Para el Negro Amuro y Álvaro Díaz Santos El mundo siento tan grande cuando estoy lejos de ti Cuando quisiera besarte y sentirte sonreír Y a veces escucho decir que un tonto soy Porque yo siento que solo soy tu amor Que tengo confianza en ti sin condición Y que mi vida sin ti no tiene razón Si río es por ti, si lloro es por ti Tuyos son mis sentimientos Tú debes sentir lo mismo que yo Y que no si estoy mintiendo Nos vamos a querer, nos vamos a adorar Que se vayan convenciendo Y el tiempo dirá que puedes amar Y me seguirás queriendo Y el tiempo dirá que puedes amar Y me seguirás queriendo De lejos Quisiera estar junto a ti De cerca Que me quisiera partir Te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Ay, te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Oye, qué cosita linda Para Rodi Curiel Y Rodriguín Pañate ¡Vaya! Ambrosio Plata Y María Fernanda Redondo Como se quiere La tarde está declinando El sol se niega a partir De esos momentos pasados ¿Cuántos habrán de venir? Y cuántas tardes igual Veré correr Y cuántas noches de insomnio Quedará Y a la mañana siguiente Al despertar Vuelvo y me encuentro Que lejos aún estás Pero llegará Ese día feliz Y mi corazón contento Te podría decir Que eres para mí Cual luz en el firmamento Ya no sentiré Más la soledad Se fueron mis sufrimientos Si estoy junto a ti Quisiera que allí Se nos detuviera el tiempo Si estoy junto a ti Quisiera que allí Se nos detuviera el tiempo De lejos Quisiera estar junto a ti De cerca Me quisiera partir Te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Ahí te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí De lejos Quisiera estar junto a ti De cerca No te quisiera Que quisiera partir Te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Ahí te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Te miro Y me siento tan feliz De tenerte Y que me tengas tú a mí Y que me tengas tú a mí Y que me tengas tú a mí De tenerte Y que me tengas tú a mí Y que me tengas tú a mí